Los propietarios de locales comerciales y vecinos de la ciudadela Inbaia en el Cantón Otavalo se encuentran sumamente preocupados por el estado de la vía. Hace más de 20 días que la calle principal luce así. Decían que iban a pavimentar esa calle. Sucede que levantaron el adoquín, hicieron algunos arreglos como ustedes podrán ver. Pero en cuatro días llegaron a ese arreglo que usted puede ver. Pero ahí quedó. Y cuando estuvo listo para, supongo yo, poner la capa de asfalto del municipio de Otavalo, del agua potable exactamente, vinieron a decir que no pueden continuar con el trabajo. Porque la tubería de agua está en la mitad de la calle y se debe poner junto a la acera. Y que para eso hay que cambiar toda la tubería. Según comenta Hernández, la semana anterior se reunieron con representantes de obras públicas y de la municipalidad, donde les ofrecieron continuar con los trabajos inmediatamente. Situación que aún no ha pasado. Nosotros como moradores de aquí, los negocios que tenemos, estamos paralizados por completo. Y usted entenderá que la situación para nosotros aquí es un poco complicada, porque si de esto vivimos, entonces lo que hacemos nosotros es, no estamos oponiéndonos a que se haga algún arreglo, a que se mejore o a que quede esto mucho mejor, mucho más amplio. Pero si se coordina bien, si se organizan bien las entidades que tienen que ver con esto, las cosas serían más rápidas. Los vecinos reclaman urgencia en ejecución de los trabajos y que todos los estudios se los debió realizar previamente a dejar la calle así. Yo entiendo que para esta situación deberían haberse, creo que hay técnicos especializados para ver si es que pueden o no comenzar la obra. Y no dejarnos destapada la vía, como está sucediendo en la actualidad. Somos personas que tenemos negocios que muchas veces vivimos de esto, y no es justo que nos dejen con esto. Si no hay dinero, no debían haber destapado la vía. Parece que no acaba ni un lado ni otro lado, que está todo un desastre desde la entrada sur hasta acá. Entonces es el malestar que tenemos todos. Aseguran que de no haber una pronta remediación, se tomarán otras medidas. Hemos estado conversando con los demás afectados, que necesitamos, pues si nos obliga, pues haremos paro en la plana. No hay más. Todos, no es que solamente es este sector, sino es todo, desde arriba. Ellos esperan que a través de este reportaje se dé una solución para que ya no haya malestares para los vecinos y pérdidas para los comerciantes. Con imágenes de Edín Mafla, en Otavalo, Paolo Ponce, Prisma Informativo.